¡Uyuyuyuy! Una de las misiones de la semana 9 nos pide distancia recorrida con un medallón de sifón o un medallón de agilidad Él nos muestra las dos ubicaciones ¿Qué tienen que hacer? Estar pendiente del minimapa y quién tiene el medallón ¿Aquí alguien ya lo tiene? Él nos muestra en el minimapa un círculo dorado o amarillo y nosotros estar atentos aprovechar la oportunidad y no darnos mala vida aquí salió lo atendemos y lo pelamos y como ven lleva el medallón muy fácil lo cogemos y eso sí nos vamos de una nos perdemos de aquí ¿Quién dijo miedo? y a recorrer distancia Él nos va registrando inmediatamente y es más fácil que bañar un león como ven ya la estamos completando misión completada sigan así van muy bien no cambies si te gustó este video dale me gusta y suscríbete es muy importante para el canal para seguir creciendo y mejorando gracias a todos mis suscriptores son geniales gracias gracias